Porque nos toca asistar, ser solo a mí Y al saludarnos y rever a tu mamá O confesaros con un deseado Y al ser de vuelta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino, tal vez mi sueño prohibido ¿Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerza? ¿Cómo olvidarte si he perdido la paciencia? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borrar las huellas de tus ablocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy? Te maldigo y te bendigo, pero siempre estás conmigo ¿Cómo arrancar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte, vida mía ¿Cómo arrancar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte, vida mía ¿Cómo arrancar este capítulo en mi vida? Si no hago más que extrañarte, vida mía ¿Cómo arrancar este capítulo en mi vida? Auspírus y emociones que han ido tras duro un vuelo ¿Cuántas miradas que han asado? Si te sirve para mí, es tu eduición Cuando hablamos y uno acaba Perdí la cuenta de las veces que le hablaba Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Suena egoísta tal vez porque yo te amo ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borrar las huellas de tus ablocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al fiel? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo? Pero siempre estás conmigo ¿Cómo cerrar este capítulo en mi vida? Si no hay más que extrañarte vida mía ¿Cómo mirarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo? ¿Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo? ¿Cómo borrar las huellas de tus ablocados besos? ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al fiel? Si ya está escrito el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo? Pero siempre estás conmigo ¿Cómo arrancar este capítulo en mi vida? ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo? ¿Cómo olvidarte si a cada paso que doy te maldigo y te bendigo? Gracias por ver el video.